El presidente de los colombianos, Juan Manuel Santos, presidió la inauguración de una de las obras bandera de esta administración, la Ciudadela Educativa, un nuevo volatil. Oscar López se encuentra con el alcalde de Cali. Oscar, buenas tardes. Buenas tardes. Los saludamos desde el Distrito de Agua Blanca y desde la Ciudadela Nuevo Volatil, que esta mañana se inauguró con participación del presidente de la República. Nos acompaña el alcalde de Cali. Alcalde, tenemos un sueño hecho realidad. Sí, cómo no. Este es un proyecto para el corazón del pueblo del Distrito de Agua Blanca, una ciudadela educativa conformada por cuatro edificios, una mega biblioteca, un mega colegio, un cariño para la primera infancia y un coliseo. ¿Una de las sombras más grandes de la ciudad en tantos años? Bueno, sí, pero también quiero agradecerle al pueblo de Cali por sus aportes, aportes que hemos ejecutado de manera transparente y que movilizan al territorio de Cali. Nosotros jamás vamos a saltar al progreso si no lo hacemos con educación, con calidad. Bueno, muchas gracias, alcalde Jorge Iván Ospina. Y esta es la crónica del Noticiero 90 Minutos sobre este acto de la inauguración de la ciudadela Nuevo Latir. Esta mañana, mientras que el área preescolar conocida como Cariñitos, todos los salones estaban listos. Con sus respectivas dotaciones, el resto de la ciudadela también presentaba un panorama diferente. Después de 14 meses de trabajos, hoy llegó el día clave. De hacer la socialización con la gente, de convencer a la comunidad que realmente aquí podíamos hacer un proyecto de estos, de los trámites que se deben cumplir para cualquier proyecto. Transformación en la parte psicológica y en la parte cultural como en la renovación urbana. ¿A partir de qué fecha están y cuántos muchachos estudiando acá? Bueno, 1.440 muchachos ahora en el segundo semestre, en la primera jornada, y cerca de 3.000 estudiantes contándolo del Cariños a partir de enero del año siguiente. Pasadas las 10 de la mañana, llegó uno de los invitados más especiales, el presidente Santos y quien fue el encargado, con el alcalde Ospina, de desatar la cinta y declarar inaugurada esta obra. Realmente es muy impresionante cómo se concibió este proyecto, además el hecho de que esté localizado aquí, en el centro de Agua Blanca, lo que eso representa, lo que tiene que ver con la renovación urbana, el ejemplo que eso le da a todas las comunidades, eso tiene una gran importancia. Bueno, a esta hora siguen llegando ciudadanos como tal a conocer la ciudadela, y esta noche con un gran concierto, también se celebrará esta inauguración. Está la información en el Distrito de Agua Blanca, Oscar López Noviera, Noticiero 90 Minutos.